3, 2, 1 Y esa es la neta, pero nadie recicla una batalla completa Oye, sigue, digne, la verdad que eres un chiste Hardcore no apto para sensible Porque repite, si vine a que me reconozcas A capacidad de dejarlo irreconocible No aceptas que vas perdiendo, estás reciclando Claro, eso siempre has demostrado Te pienso ganar aunque le esté de jurado El Poniente, el mejor equipo, puto, que te quede claro El Poniente, el Poniente, pido que me conteste Que pedo con tus estrellitas del mero diente Me jodo a este y a este Estoy insoportable desde que no me junto con ustedes Y es el mejor equipo, carnal El Poniente, el mejor equipo y lo acaban de demostrar Pero tú, ¿por qué estás acá? Solo porque la INO ya no quiso trabajar Con ustedes decir, de que me has tenido enfrente ¿Qué vienes tan solo a decir? ¿Quién eres? ¿Flash Chuck Norris o Stranger Kid? Es que ni Daniel ya puede confiar en sí La INO y tú le pegan bien culero Hasta en su equipo estuvieron de relleno Pero pues, yo sé que le contesto Ustedes estuvieron completos ¿Y qué hicieron? Pito, 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 puto pequeñín A lo que es bueno No sé, bordo ¡3, 2, 1, Zeno! Carnal, ¿para qué te botes al brinco? Si yo sé que ni siquiera clavas ni un chingo Pero yo, ¿qué les digo? Tú rapeas como todo lo que debes Y no debes un chingo Les llevo un chingo a todos miserables Soy Venom porque del verbo hago carne Hermano, yo sin dinero he podido levantarme Ustedes lo tienen todo y no pueden superarse Madre niga, chécate esta forma tan extrema De marcarles las respuestas ¿Cómo me hablan del universo? Marvel, esta colega Mis rimas la tía May cada vez están más buenas Refieles parte, que parte y aparte Que no puede superarte, yo solo te veo en el parque Perdón, no puede superarte Al puto super independiente Hace dos meses lo corrieron de la casa de su madre El super independiente Que le conteste Dice el crack que siempre Pero si nos gana este carnal Acepta que no son frases ¡Viste mi tiempo! ¡Bien, Rodi! ¡Eh, revolución! ¡Dale un aplauso a la primera batalla! ¡Eh, chicos, más atrás! ¡Más atrás, chicos! ¡Chicos, más atrás! ¡Fues ese 3, 2, 1! ¡Pasa, crack! ¡Aquí! Un aplauso para mis carnais el día, por favor ¡Vale! 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 Gracias.